Siempre Tentaba salir de tu vida Tus labios movían con una mentira Tus besos me atrapan Salir no me dejas Te voy a dejar, te voy a olvidar Te voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, no les habrá No pienso jugar, esto no va más Te voy a dejar, te voy a olvidar No voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, no les habrá No pienses jamás que lo lograrás Se acabó Esto se acabó Tus frases modernas tan impresionantes A mí me engañaban, pero eso era antes Tus voces de flor No me envolverán Te voy a dejar, te voy a olvidar Te voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, no les habrá No pienso jugar, esto no va más Te voy a dejar, te voy a olvidar Lo voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, no les habrá No pienses jamás que lo lograrás Se acabó Esto se acabó Te voy a dejar, te voy a olvidar Te voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, no les habrá No pienso jugar, esto no va más Te voy a dejar, te voy a olvidar Te voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, no les habrá No pienses jamás que lo lograrás Se acabó Esto se acabó No pienses jamás que lo lograrás Te voy a dejar, no te amo más Y no te amo más Que lo lograrás Gracias por ver el video.